Muy bien, bienvenidos. Bienvenidos a este video que filmamos hoy y que es el video que va a corresponder al calendario, a la presentación del calendario para YouTube, para todos los medios. Y bueno, este calendario es el fruto del desarrollo de la perspectiva universal del doblamiento de los tiempos que da como fruto una lógica global convergente, que da como fruto este calendario. O sea, no se puede tomar el calendario sin estos pasos previos, porque si no, obviamente que no tiene ningún sentido. Entonces, es un paso más en este desarrollo. Ella está alcanzando no solamente un aspecto abstracto, lógico, sino que también un aspecto matemático, de orden matemático. A este aspecto abstracto, lógico, que nos da la posibilidad de comprender la parte, el esqueleto lógico de cualquier circunstancia, vamos a sumar también ahora, a partir de este calendario, este otro aspecto de orden matemático. Vamos a ver este aspecto de orden matemático como un aspecto más masculino, también abstracto, pero más masculino, y este aspecto lógico, que tiene que ver con la conciencia que nos da ver la estructura lógica de cualquier percepción, este sería el aspecto femenino abstracto. Siempre estuvimos hablando de estos principios femenino y masculino. Bueno, ahora vamos a ir un ajuste más para identificar dentro de ese abstracto un aspecto masculino, que va a ser como este aspecto de condenatorio, porque no presta margen de error. Uno podría decir, bueno, en las perspectivas de que cada uno tiene, uno tiene, uno tiene esta, uno tiene la otra, uno tiene la otra, bárbaro. Van a ser distintas velocidades de percepción. Pero cuando entramos en el orden matemático, ya tiene resultados categóricos y que no prestan margen de error, son contundentes. Entonces, cuando estos dos principios entran a combinar el aspecto lógico de mi comprensión, de mi conciencia y el aspecto matemático, tenemos a los abstractos universales jugando juntos. Entonces, tenemos una perspectiva global que lo que va a hacer es darme un entendimiento en todos los planos acerca de la realidad que estoy viviendo o realidad que puedo percibir. Entonces, vamos entonces con el calendario. Primero, hoy es el día 15 de marzo del 2015. Entonces, lo primero que voy a aprovechar es esta fecha para explicar cómo vamos a tomar los años, a los meses y a los días. Como nosotros tomamos en esta plantilla o sistema de referencias o diseño lógico que estamos trabajando, trabajamos con estos personajes. En el original, en el origen, que responde al plano 7. El plano 7 tiene una naturaleza lógica hiperconvergente. Significa que la lógica que habita ese plano es la perfección. Perfección absoluta, completa, nos falta, nos sobra, nada que existe no tiene propósito. O sea, esta es la naturaleza lógica de este plano. Y entonces, por eso le ponemos original. Ahora, después trabajamos en el plano 4, con lo que sería el doble. Y ese es el desdoblamiento del original. Que, como tiene naturaleza lógica que no presta margen de error, se va a duplicar en infinitos dobles que sí van a tener la posibilidad de explorar el espacio-tiempo con perspectivas particulares. Acá tenemos una perspectiva que es universal, acá tenemos perspectivas que van a ser particulares. Ahora, por eso llamamos doble. Este doble, a su vez, va a tener en estas exploraciones otro desdoblamiento que le llamamos el desdoblamiento secundario y que va a desarrollar la experiencia. Fijémonos que entre original y doble hay un desdoblamiento, pero es como directo. Directo y en el eje Y. Este desdoblamiento que vamos a tener acá va a tener que ver con un desdoblamiento en el eje X. Y acá tenemos al desdoblado. En el plano uno, en el plano más lento. En el plano más lento se abre la experiencia. Mientras que acá se abre el potencial exploratorio de una perspectiva que va a ser universal a infinitas perspectivas que van a ser de orden particular. Ahora, este va a tener a su vez desdoblamiento secundario. Lo vamos a llamar secundario. Y todo, todo este exploramiento del espacio-tiempo va a tener un propósito previo. Este propósito previo va a tener que ver con todo lo que rige plano 7, que es el hiperconvergente. Y entonces ahí es donde tenemos el instante y los desdoblamientos que van a tener el objeto de la exploración. Y esto es, por favor, para que lo pueda procesar nuestra mente. Comprendamos que nuestra mente es como si fuera el coche que yo tengo para ir a explorar un terreno o un territorio. Entonces, si yo me voy a explorar una pista toda asfaltada, capaz me voy a buscar un auto de carrera. Si yo me voy a explorar un lugar que tiene muchos desniveles, voy a usar una 4x4. Entonces, si yo voy a explorar un espacio-tiempo, voy a usar un cerebro. Pero, por favor, no confundamos que el cerebro es un vehículo exploratorio de un plano particular. Entonces, como este cerebro va a tener sus limitaciones, vamos a hacer este diagrama que va a estar distorsionado, pero está distorsionado en tanto y en cuanto para que este modelo de procesador pueda percibir otra cosa que está fuera de su alcance. Entonces, esto está fuera de su alcance, hablando del cerebro. Fuero está dentro del instante. Esta es como una proyección, es un modelo lógico y me va a mostrar con una lupa lo que ocurre dentro del instante. Este instante desarrolla una ralentización donde vamos a ver lo que ocurre aquí adentro. Entonces, ver lo que ocurre dentro de un instante universal, bueno, contemos que nuestro cerebro está limitado para poder percibir esto. Siempre que nosotros entendamos esto, vamos a salir de lo que es esa necesidad de linealidad, que es la necesidad que vamos a experimentar acá abajo. Entonces, aquí, este universo es comandado por estas tres instancias juntas, si se le quiere llamar. Estas tres instancias juntas pueden tener un universo aquí, pero lo que apuntan a este universo son los tres personajes. Y este desarrollo, obviamente, exploratorio, ¿cuál va a ser el personaje que se va a aburrir primero? Por supuesto que va a ser el original. Entonces, van a quedar dos. Estos dos no alcanzan para sostener una versión universal coherente con la naturaleza hiperconvergente de este plano. Entonces, obviamente, que va a empezar a filtrar, a filtrar, a desafiar su base fundamental y vamos a entrar en el desdoblamiento con dos. Con dos de estos personajes. ¿Me comprenden? Dos. Obviamente, este va a estar cumpliendo una función a través del eje Y porque es como si fuera el cable con el cual me conecto A, de donde provengo. Comprendamos que siendo parte de un desdoblamiento no se puede negar el origen de ese desdoblamiento. Toda la energía que compone el universo pertenece a un punto fundante. Este punto fundante es una identidad abstracta que se compone de ambos principios, tanto masculino y femenino en abstracto. La manera de comunicación, por supuesto, que va a ser el agua. Entonces, ahí es donde tenemos el agua y el fuego, propósito y existencia, cumpliendo una función. Convergente totalmente acá y divergente en esta otra parte. Siendo que, si me sobra agua, me está sobrando existencia y no tengo el propósito. Si me sobra fuego, tengo demasiado potencial, pero no tengo circuitos para transformarlo en experiencias coherentes. Entonces, obviamente, el desdoblamiento se trata de los dos principios por separado. Entonces, como ahora ya llegamos linealmente a un punto de convergencia, el agua y el fuego va a haber que gestionarlos y van a ser nuestros semáforos de que si nos está faltando propósito, nos está faltando circuito. Entonces, tenemos mucho circuito y no tenemos propósito, vamos a estar inundados, tenemos mucho propósito, pero falta circuito, falta ralentizado. Bueno, vamos a tener incendio. Entonces, los lugares que se queman, los lugares que se inundan, este equilibrio de agua y fuego van a ser nuestras principales alertas para la lógica. Entonces, vamos a descubrir que estamos, con nuestra conciencia, totalmente conectados a estas situaciones. No son situaciones externas, que alguien nos tenga que venir a proteger o que tenemos que, no sé, decirle al gobierno que haga más obras. No, tenemos que ser más coherentes, básico. Entonces, ese es el punto fundamental acá. Y poder tomar las lecturas lo más lógicas posibles para generar los circuitos necesarios. Entonces, acá tenemos a los dos personajes que filtraron y, por supuesto, como son dos y encima tienen los mayores márgenes de error, vamos a tener un universo desarrollado sobre la base de los cuatro errores. Cuatro errores. Vamos a repasar sustitución del faltante. ¿Cuál va a ser el faltante? El original. ¿Sí? Simplemente va a cumplir una función de otorgar que la obra divergente sea realizada. Pero nada más. No va a intervenir en forma directa en la lógica de ese universo porque no le corresponde. ¿Sí? No le corresponde porque acorde... No, vamos a volver a acordar de que este plano es hiperconvergente. Bien. Entonces, acá. ¿Qué pasa? Cuando este espacio-tiempo lineal entra a llegar a esta punta, tenemos que llamar al hiperconvergente. ¿Sí? Porque acá este es el único plano que puede hacerme salir de los errores hacia las nuevas versiones. O sea, desde los errores hacia las nuevas versiones. Entonces, esto, de esta manera, es un ciclo totalmente dinámico entre materia y antimateria. Entre el equilibrio entre todo lo que existe y todo lo que no existe. Nosotros tenemos que asumir un enlace lógico para que este procesamiento, este tercer jugador, que te acomoda la percepción, porque, en definitiva, la percepción... Vamos a hablar este plano dos, este plano tres, plano tres. En plano tres encontramos la mente. ¿Sí? Nosotros percibimos puntitos sueltos y a través de los circuitos que tengamos la mente va a darle una coherencia visual y nuestra percepción es la resultante la resultante de lo que pasa en el plano cuatro y lo que pasa en el plano cinco que es lo que vamos a hacer con nuestro potencial plano seis. Y ahí tenemos al punto hiperconvergente acá arriba. Entonces, los planos cinco y los planos cuatro van a ser... Planos cinco y planos cuatro van a ser... Y ahora les voy a decir qué es lo que es cinco, cuatro en este sistema de referencias. Cinco, cuatro es la interferencia. Entonces, cinco, cuatro, fíjense, es el código de Argentina dentro de la comunicación global. Bueno, cuánticamente en el inconsciente Argentina tiene este rol de ser la interferencia entre los potenciales y la percepción de los potenciales. Entonces, para que yo pueda percibir o para que cualquiera globalmente pueda percibir completamente sus potenciales tiene que sacar del medio la interferencia. La interferencia es poder percibir desligándose la manera de conectar la estructura lógica de la identidad. ¿Por qué? Porque la estructura lógica de la identidad es lo que usó el original para desdoblarse en unas perspectivas particulares. ¿Sí? Acá tenemos unas perspectivas puras, hiperconvergentes, donde todos los elementos del universo están en coherencia y acá tengo perspectivas particulares. Entonces, ¿qué hace que esto se convierta en esto? amiguitos 5-4. Entonces, este como es como si fuera por eso se dice a los argentinos que son cancheros, arrogantes, el ego más grande del mundo y todo esto, es correcto, es muy correcto y esta es la explicación. ¿Sí? Por supuesto, en el inconsciente tienen un inmenso potencial que obviamente al no tener circuitos, al no tener esa lupa para poder ver lo que hay en ese potencial, obviamente va a entrar por el lado de inflar la identidad, inflar el cuarto plano, inflar la identidad. ¿Por qué? Porque tiene el que le lleva aire a ese globo es su línea directa. Entonces, es obvio que un argentino va a tener esta característica a flor de piel, le va a saltar enseguida, o sea, hasta el Papa, bueno, esta semana estuvo hablando de cómo se suicida un argentino. Está buenísimo, está buenísimo. Justamente, el año 2015 se trata del suicidio argentino. Nosotros, de alguna manera en el evento de Arica, después de puentes 1, puentes 2, puentes 3, puentes 4, en el 2014, fuimos a hacer el puente global Arica. Arica, que es Chile, 5-6, que es la lógica del campo, le llamamos el servidor, ¿sí? Entonces, la lógica del campo, 5-8 es Arica, ¿sí? Entonces, 5-8, comprendan que es la trascendencia de 5-4, 5-4, 5-8. O sea, que todas las distorsiones argentinas se van a ver proyectadas con una lupa en Venezuela. ¿sí? Listo, eso es una lupa. Entonces, para poder cambiar y revertir la lógica, en Arica fuimos a hacer el puente global. ¿por qué 8? 8, obviamente, va a ser la gran sincronización entre estos dos principios dentro del espacio-tiempo. Va a poder comunicar a todos los planos este instante universal va a poder ser tomado por todos los planos para que aparezcamos en este 32. Entonces, ya dentro de 56 está el potencial 32 que en este momento se está quemando, ¿cierto? Se está quemando. ¿Por qué? Porque obviamente nos faltan circuitos globales para asumir semejante potencial y por eso es el calendario, para poder proveernos de los circuitos para enfrentar ahora tanto potencial que tenemos y que la existencia y el propósito empiecen a estar en equilibrio. Ya no son propósitos particulares porque ya no hay tiempo para los propósitos particulares. Vas a encontrarte con este suicidio de la identidad. Empieza Argentina pero no es el único código que se suicida. De aquí en más todos. De aquí en más todos. Es el que arranca el juego nada más. Nada más. Pero bueno ¿Por qué? ¿Por qué se suicida Argentina? Porque la interferencia misma se tiene que volver ahora un puente global. Justamente se vuelve un puente global. Y esto es cerrar la identidad a ese punto cero cerrar la identidad a ese punto cero para que se abra una conexión entre original doble y desdoblado. Si esto queda abierto y estamos para abajo no nos dan los márgenes de error de este espacio-tiempo particular. Este espacio-tiempo particular requiere ahora que dejemos las cuestiones infantiles de lado. Vamos a ver ¿Por qué elijo hacer el calendario hoy? Hoy porque las noticias que hay en el mundo me vienen como anillo al dedo para poder explicar esto que es tan abstracto hasta que se vuelve noticia en el diario. Entonces ahí dejó de ser abstracto. Las cosas están sucediendo. Vamos a ver que toda Latinoamérica son observadores quinto plano. Observadores quinto plano a ver vamos a ver los inmaduros en muchísimas cosas vamos a ver los infantiles en muchísimas cosas y detrás de sus problemas domésticos sus problemas domésticos su supervivencia la protección sus creencias su vivir bien y pasarla bien o el gobierno es bueno o es malo me va bien económicamente no me va bien económicamente pero los cuestionamientos que se hace en Latinoamérica en la vida son cuestionamientos de la vida básica porque hay un nivel muy alto de inmadurez en ese 5 ahora que sea inmaduro no significa que no sea poderoso es demasiado poderoso y demasiado inmaduro entonces ahí viene el problema demasiado inmaduro pero demasiado poderoso ¿quién sufre las consecuencias de esta de esta inmadurez el resto de los códigos globales? porque de acuerdo como funciona el quinto plano todos los otros códigos que son combinaciones entre nuestros potenciales mayores y las ralentizaciones van a estar funcionando con ese nivel de inmadurez pero obviamente no se va a notar porque van a estar maquilladas maquilladas que significa muy ralentizadas que significa eso va a parecer una ideología una diversidad cultural etcétera 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 pero en definitiva son las mismas distorsiones quinto plano inmaduras que no se ven obviamente no se notan hasta aparecen valores pero los valores son las principales fuentes de la divergencia porque no se apoyan en la coherencia se apoyan en un modelo de referencia externa ¿sí? entonces la referencia externa es impide la maduración la frena la boicotea entonces es la referencia interna y el error lo que nos permite la maduración entonces si nosotros tenemos un plano 4 hiperprotector de plano 1 plano 1 queda como un niño inmaduro viendo que el gobierno me haga esto me haga lo otro entonces el gobierno es bueno el gobierno es malo ¿no es cierto? delego todas mis necesidades y las fuentes básicas de mis cuatro errores fundantes las dejo en manos de quien me gobierna entonces ahora en este momento donde el doble está biologizado puede perder lo magnético pero no pierde las mañas entonces esto puesto acá se vuelve un apriete impresionante del nivel fiscal o bueno poner la huella para comprar el pan y el azúcar o sea entonces claro si vos tenés un árbol en tu casa y querés hacer dulce vas a tener que ir a explicarle al gobierno porque necesitas más azúcar que el vecino entonces esto obviamente que no es un camino de madurez es un camino de control y es un camino de que este plano quiere tomar el lugar de este este plano quiere ocupar el plano de este esto es una inmadurez muy grande pero este se la permite entonces ¿cómo es el tema? el desdoblado tiene que asumir su implicancia y no operar según este sino por a través de este a través de este pero ¿qué pasa? este es mi gobierno y acá estoy yo entonces necesito una identidad más abstracta y más expansiva para que me pueda hacer operar a través del gobierno yo no digo que sacarlo y anarquía total no 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 sino que a través de ese gobierno con una lógica más veloz que nuestros gobiernos y esto es lo que está sucediendo ahora el desdoblado está evolucionando a pasos mucho más veloces que las lógicas de este cuarto plano que cada vez está más agrietado y cada vez más incoherente porque queriendo procurar la paz ahora resulta que es el que tiene que este tener los armamentos para defenderte entonces mientras no podés pasar por la aduana de la aerolínea con tu este tijerita de las uñas de pronto bueno se los otros están haciendo armas nucleares como es como es ¿no? entonces todo el mundo que nadie use una tijerita de uñas porque puede ser peligroso pero esta delegación de mantener al desdoblado inmaduro y chiquilín hace que este sea un chiquilín pero con armas muy poderosas no con tijeritas de uñas entonces ¿cómo hacemos con esto? nada simplemente miramos la lógica opera por sí misma esto es cuántico acá no se trata que los planos lentos tengan que resolver las cosas desde los planos lentos porque por ejemplo yo estoy en desacuerdo con algo salgo a hacer una manifestación y la verdad no es que se muevan mucho las cosas pero cuando entro a jugar con una lógica mucho más veloz tengo muchísimos más recursos ¿cuáles son esos recursos? los voy a hablar en otro video y va a tener que ver con las explicancias fiscales con mi capacidad de ser un contribuyente dentro de una agencia tributaria y cómo le voy a dar una lógica previa a ese potencial que es mi aporte tributario si yo tengo una lógica que es más veloz que la del gobierno entonces se vive toda lógica va a ser más veloz del gobierno si va a tener a este punto como punto de referencia yo no necesito saber cómo las cosas son porque las cosas como son son vistas desde aquí y no desde aquí bien y ahora vamos a ralentizar con más detalle qué significa ver las cosas desde aquí o ver las cosas desde aquí el calendario va a ser un gran elemento para contribuir a esta lógica pero fíjense que un calendario va a ser esto o va a ser lo otro va a depender de cómo nosotros orientemos este receptor este receptor es muy importante porque si nosotros miramos de una manera para que esa percepción nos ilumine si el calendario ilumina fíjense que la I es la letra 9 la letra L es la letra 12 la letra U es la letra 22 M 13 y 9 14 y 1 si ilumina para que este calendario pueda iluminarme tiene que haber un propósito de la totalidad universo base 12 si en realidad es una creación o sea los 10 planos de una creación me da el número 10 y una creación con dos personajes adentro es 12 universo base 12 es esto es a este original que hace abre el espacio tiempo y a dos que tiene ahí jugando dentro de ese espacio tiempo eso es un universo base 12 si ya vamos a llegar a modelos distintos al universo modelo base 12 pero eso bueno esto es como un ralentizado para explicar por qué ese número 12 es tan importante si tenemos un propósito previo para esa totalidad de este universo y tenemos los circuitos porque el plano 2 visto desde el origen es como una gran lupa para que yo pueda examinar este plano más lento entonces le vamos a llamar circuitos circuitos plano 2 tiene los circuitos a través de los cuales algo aparece en el plano más lento si en 21 días es un pollito en nacer 21 días una red neuronal en estar activa bueno 2 1 de plano 2 a plano 1 tiene circuito para finalmente llegar a la existencia bueno entonces propósito previo de la totalidad tiene circuitos para hacer la bisagra del propósito y el diseño en el plano 1 si bueno entonces ilumina el calendario ilumina pero fíjense si la perspectiva en vez de tenerla acá la tengo acá abajo si y hago que este sea el emisor si yo hago que este sea el emisor si o hago que este sea el emisor porque muchas personas se confunden con esta esto que estoy enseñando y toman este modelo bueno pero a mí que me tiene de bueno para mí todo esto el origen me puede venir a traer una casa o hacer tal cosa para que yo disfrute bueno todas esas cosas el calendario no te va a iluminar te va a fulminar que no es lo mismo entonces si el calendario fulmina fíjense que diferente fulmina la F es 6 el plano 6 o sea que el emisor ya se volvió el campo ¿si? el campo está dando los circuitos a los 12 el campo da los circuitos a los 12 entonces fulmina no puede ser el campo porque el campo es el 6 y desde este ojito este plano se ve como 6 pero para este ojito este plano se ve como 9 y esa es la gran diferencia es el mismo plano pero si para mí es 6 es un potencial pero para este emisor ese mismo plano es un propósito vean que es previo o sea es un propósito previo previo a esta instancia del potencial entonces la información del campo yo no la hago desde acá la hago desde acá ¿si? entonces no es lo mismo esto que esto porque acá me va a impactar acá y voy a tener un rebote y este rebote va a potencializar a todos los observadores que me están informando acerca de que yo necesito tal cosa de que yo tengo derecho a tal otra y de que el mundo es una amenaza ¿si? o sea porque todos son errores son errores de percepción ¿si? si todo el universo tiene un mismo origen ¿dónde estaría la amenaza? ¿si? si por ejemplo esto que ven acá es Alejandra pero vamos a separar a Alejandra en un montón de celulitas todas las celulitas las vamos a poner todas desdobladas en el plano 1 entonces vamos a encontrar la celulita de la uña que es durita y la celulita de la yema que es blandita y entonces este la celulita blandita va a decir que Alejandra es toda blandita la celulita de la uña va a decir que Alejandra es toda durita pero Alejandra no es ni durita ni blandita o sea es una entidad abstracta que va a ser durita a veces si depende blandita a veces si depende entonces una identidad abstracta porque vos decís me tocas acá y es blandito me tocas acá y es durito entonces que es Alejandra es abstracta es blandita o es durita bueno esto parece una explicación muy infantil pero les digo la verdad es la distorsión que tiene la percepción o sea si no tenemos un entendimiento lógico si yo toco la casa y la toco acá y esto es un vidrio entonces voy a decir que la casa es toda de vidrio porque yo estoy tocando acá no entonces cada código cada receptor va a tener una manera de accesar a esa totalidad pero esa totalidad es más que esa partecita que hizo acceso entonces acá hay una visión que es convergente de todos los elementos si yo estoy conectado lógicamente con este no voy a tener conflicto con que haya una célula blandita y una célula que es durita porque voy a estar enfocado en una perspectiva con un emisor que es convergente y va a ser totalmente funcional mi parte dentro de ese juego total ahora si yo tengo una perspectiva que vamos los duritos nos vamos a poner a pelear contra los blanditos porque nosotros somos los que tenemos razón y nosotros somos los débiles y necesitamos protección y ta 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 eso no termina nunca porque son partes de un mismo sistema que se están enfrentando eso en un cuerpo significa cáncer cuando una célula no reconoce a otra que pertenece a otro órgano y quiere que sean todas iguales este conflicto de que cuando plano 7 que es hiper convergente se confunde con plano 1 que es hiper divergente ahí tenemos como consecuencia de esta confusión que por favor comprendamos que opera desde el fondo del fondo del inconsciente tenemos la distorsión del comunismo vamos a querer que todos los elementos sean iguales que todos tengan lo mismo para que todos hagan lo mismo y tengan los mismos derechos no es así no es así mismo nuestro cuerpo tiene células que funcionan en una capacidad de renovación en un tiempo muy corto por ejemplo el páncreas y van a tener celulitas que tardan un montón de tiempo en reciclarse por ejemplo las óseas entonces ¿qué onda? no tenemos todos los elementos del sistema la misma velocidad de percepción y eso no tiene que ser una amenaza ¿sí? porque si eso es una amenaza lo que te está informando son los observadores divergentes ¿sí? entonces si te informa la convergencia la diferencia no es amenaza ¿sí? entonces acá vamos a tener un gran cambio en ese 7 ¿sí? a partir de ahora vamos a verlo como en el mundo se va a desmoronar todo este tremenda confusión con lo que es el comunismo y todo esto que es el marxismo y todo esto que se desploma se desploma tremendamente porque Sudamérica va a mostrar este error en pantalla gigante cuadro por cuadro y vamos a verlo muy meticulosamente todos obviamente no tenemos que hacer nada ni defendernos de nadie porque ahora la convergencia está liderando este cambio estas torsiones ¿sí? estas torsiones no las hacemos nosotros desde los planos lentos sino permitimos que sean hechas a través de nuestras derivaciones ¿sí? y que por supuesto cada persona que se vincula a este punto va a estar afectando no a su vida particular sino al inconsciente colectivo entonces todos los gobiernos ahora están en una en una terrible situación porque se están desmantelando sus lógicas en las cuales apoyaban para la divergencia y reinar o jugar a ser el dios de los desdoblados saber cuánto cuántas cucharitas de azúcar podés ponerte en el té y ese tipo de cosas entonces estamos para un poquito más de eso o sea la vida no se basa en la supervivencia no es el factor económico el único factor que importa y además toda la economía está basada sobre la base de un gran error porque la percepción de los recursos es escasa no los recursos es mi percepción acerca de los recursos es muy escasa y si tomamos eso como base de la economía uy ahí se va vamos a tener un panorama totalmente diferente pero sí estamos enfrascados en que solamente lo que existe lo que veo y lo que toco es lo que hay y es lo que hay para repartir bueno eso es un gran error pero ese error está en mi perspectiva no está en la naturaleza que me rodea esa es la descristalización de la percepción y ahora los eventos por lo menos los eventos que Alejandra Casado brinda no tienen quizás el objeto que la persona salga comprendiendo todo sino que haya una gran descristalización de la percepción ¿sí? entonces va a ser porque si no dejamos los elementos sueltos la convergencia no puede reordenarlos nuevamente entonces vamos a estar queriendo ir por un camino donde vamos a encontrar constantemente una pared de choque entonces cuando nosotros no soltamos los elementos nos ocurren los accidentes las catástrofes las cosas que nosotros llamamos como mala suerte o demás simplemente son cosas que llegada a una instancia límite no soltaste tu percepción y colapsó en una manera que los elementos violentamente son soltados la violencia no es otra cosa que velocidad y para no ser violentos no tenemos la necesidad de la violencia si tenemos en pantalla gigante a nuestra disposición la ley que hace la sincronización de todas las velocidades entonces si tenemos eso disponible ¿para qué queremos ir a los tortazos? no hay ninguna necesidad a estas alturas de tener catástrofes en nuestras realidades porque podemos soltar la percepción y que se reacomode desde la convergencia no es algo difícil de hacer pero bueno algunos lo hacen por elección y otros lo hacen por arrastre pero todos los desdoblados ahora van a tener una gran implicancia con su cuarto plano porque lo que está en marcha en el mundo es un gran apriete fiscal el apriete fiscal lo van a ver espantoso y también lo pueden ver hermoso ¿qué tal? yo sé que la mayoría lo ven empantoso y cuando yo nombro esto en un evento todo el mundo es como que la carga le gana el receptor y no pueden ver el potencial pero esto pasa siempre la cosa que más te hace sufrir en la vida es donde está justamente el tanque de combustible para tu propia iluminación ¿qué pasa entonces? tengo que cambiar mi manera de ver eso ese desastre eso que me me produce los desastres pero si yo voy a un psicólogo y el psicólogo me justifica y me valida la percepción de mi sufrimiento y bueno voy a cambiar de psicólogo 800 millones de veces pero si esto no cambia si este patrón no cambia no voy a poder tener una lógica de esa estructura en mi percepción ¿sí? pero siempre donde hay un conflicto donde hay una fricción el sufrimiento en sí tiene que ver con un movimiento de choque de lógicas las lógicas del inconsciente y las lógicas del consciente chocan y eso produce esa energía que no tiene salida y termina pasándote factura en una enfermedad en un accidente o en cualquier otra cosa entonces vas a tener un suicidio concreto cuando en realidad suicidarte en el abstracto soltar la percepción y que se reordene es un suicidio en lo abstracto entonces ahora la propuesta del suicidio tiene que ver con suicidios abstractos no concretos lamentablemente se van a elegir los caminos de los suicidios concretos cuando no se tenga no se cuente con herramientas lógicas para hacer suicidios abstractos suicidio abstracto lo único que elimina es la estupidez pero al tipo lo deja vivo le sacamos la estupidez pero queda vivo habilitado y encima brillante o sea que es un buen negocio bueno voy a poner en claro que es esto del suicidio abstracto más claro todavía y me estoy refiriendo al suicidio de mi identidad o sea de toda la la identidad de lo que yo creo que soy que no soy y todas estas cosas que me condicionan me ponen como hijo de mis padres como ciudadano de esta nación como habitante de este de este momento socio histórico cultural y demás este la vida en relación a los otros o sea todas esas son limitaciones que las uso para comportarme y gestionar mi vida perfecto pero que pasa me van a quedar cortas me van a quedar muy cortas esta identidad me va a estar cristalizando mis potenciales entonces justamente este es el proceso que que hablamos de suicidio de la identidad o sea es darle muerte a una identidad particular para empezar a ver mi incidencia en lo global se como desde ese plano 7 hiperconvergente donde estoy en conjunto con todo con todo aquello que existe y estoy en perfecta coherencia y no hay nada que sea una amenaza sino que todo confluye ese sea el emisor que me me pueda informar y por supuesto es a atravesar todos los planos toda mi realidad se va a componer de convergencia y si no está en convergencia voy a ir viendo los cuadros de cómo se acomodan las cosas entonces a través de sacar del medio esa interferencia esos planos 5 4 que me coagulan mi percepción en plano 3 voy a hacer al revés voy a soltar el globo y dejar que la convergencia me informe acerca de mi estar en el espacio-tiempo entonces no voy a tener el conflicto de la sustitución del faltante que es el gran conflicto bueno esto está muy desarrollado en el video que salió de Israel esa identidad abstracta original está bastante bien desarrollada en ese video pero bueno tiene que ver con esto tiene que ver con algo que está al alcance de cualquiera tenga recursos o no tenga recursos venga a los eventos o no venga a los eventos tiene ganas de hacerlo o no ese es el punto no tiene nada que ver con ninguna otra cosa es yo estoy dispuesto estoy maduro para o no entonces reconozco mi frontera y cuando escucho y veo que eso todavía no es para mí bien sé dónde estoy eso no es para mí y eso también está muy bien porque acá la clave es la autorreferencia si pudiéramos establecer una frase desde el original desdoblado sería gracias por tus errores porque iluminan mi camino y si y si vamos a poner la frase de dar la vuelta del desdoblado al original diríamos que mis errores iluminen tu camino ya fíjense como el Dios que se ofende y entonces te persigue te condena o te manda al infierno o te hace rezar no sé qué cosa bueno todos esos disparates desaparecieron ¿por qué? porque hay una conexión directa que mis errores iluminen tu camino le decimos a la convergencia y la convergencia impacta directo en el campo de potencial y empieza a ordenar el campo de la lógica y ahí aparece mi identidad más pura o sea cuál es esa vinculación que tiene mi identidad en su punto cero y eso es lo que me va a informar en este receptor más lento por supuesto que no va a haber conflictos porque si hay algo que la naturaleza convergente plano 7 no hace es evitar el conflicto el conflicto lo habita el cuarto plano divergente donde sí hay ofensa donde sí hay amenaza donde sí hay referencia externa todas estas cosas en el origen convergente no están y todos los errores son las perlas más maravillosas del espacio tiempo así que nada simplemente saberlo y cuando uno tiene ganas se vuelve convergente y dice allá vamos receptor disponible ahora vamos a ver las fechas qué son las fechas y cómo vamos a hacer la lectura de las fechas vamos a ver un año va a ser mucho tiempo un conjunto de muchos días un conjunto más grande de cantidad de días tiene 365 días el mes mes de marzo mes tres va a tener una cantidad de días intermedia el día va a tener hasta la cantidad de días de este pero va o sea es cada día particular el día el día 15 entonces este tiene solamente una unidad este va a tener entre entre 28 30 31 unidades y este va a tener 365 366 unidades por lo tanto esto va a ser un marco de tiempo mayor este intermedio y este menor por lo tanto este va a representar al receptor más lento este va a estar representando al que me traduce al que me traduce o sea sería una especie de intermediario traductor acerca del día que va a ser el más veloz el día se pasa más rápido el año se pasa más lento cierto bueno entonces este día va a estar representando al mensaje original ori original que yo lo voy a estar tomando dentro de mi receptor más lento a través de este intermediario entonces acá va a estar tocando unos planos acá otros planos y acá todos estos planos si 10 planos tiene la ley del desdoblamiento que estamos aprendiendo tiene 10 planos porque 10 se coloca en el punto 0 del plano 1 10 es igual al punto 0 del plano 1 es como una creación virgen cuando decimos 11 ya expandimos de qué se trata el plano 1 y ese ya es otra cosa comprendamos qué tiene que ver con otra cosa entonces 10 es una creación 20 es una recreación entonces en el receptor más lento voy a tener una recreación una recreación de 15 que es 15 1 y 5 el receptor más lento y el plano 5 entonces es lo mismo que decir una lógica una lógica o podríamos decir una bisagra lógica como podríamos decir que 14 es un diseño o una bisagra del diseño como podríamos decir que 1 13 es 13 es una idea o también la bisagra de una idea o sea en el plano 1 vamos a tener operando a todos los planos juntos vieron cuando estamos jugando los naipes y tenemos el comodín que puede ser cualquiera bueno el plano 1 cuando tenemos un sistema de referencias activo e integrado y tenemos activa la identidad global y tenemos en el plano 4 la identidad cerrada al punto 0 neutra que se vuelve una identidad técnica yo técnicamente soy Alejandra Casado técnicamente porque a través de esa es la técnica que puedo estar acá hablando alea una cámara y después puedo tener un usuario en el youtube y subir el video entonces esta identidad es una identidad técnica no tiene nada que ver con este abstracto que está informando a través de esta identidad técnica podemos cualquiera puede si lo elige volverse en un receptor disponible cerrar la identidad al punto 0 y dejar que la convergencia empiece a operar la identidad técnica bueno entonces acá tenemos bisagra lógica el intermediario va a ser el plano 3 mental en la recreación de la bisagra lógica o sea como es este receptor más lento que tiene ahora una sincronización para reacomodar reconvertir las posibilidades del receptor más lento para que pueda ser un receptor más lento que pueda estar orientado a esta nueva lógica que viene del origen también el 3 véanlo que original doble y desdoblado acá tenemos 3 entonces el mes de marzo miren qué importante que es el mes de marzo es súper importante porque en el intermedio están los 3 operando y es y es justamente lo que te puede encender iluminar esa mente ese plano mental entonces bisagra lógica vamos a tener desde el origen y bueno una cosa curiosa que todo este proceso comienza el primer día del proceso de la cuarentena que técnicamente es mi cuarentena pero globalmente es una cuarentena global porque bueno es una perspectiva que se toma por primera vez en el plano físico de esta manera este enlace lógico lo vamos a llamar al día que uno decide comenzar en la noche esta derivación con este sistema de referencias le vamos a llamar el día de enlace lógico con esa convergencia con ese punto abstracto con esa lógica global es el día de enlace entonces yo declaro mi día de enlace es decirle al cartero usted cada vez que tiene una carta para mí me la trae a este domicilio que acá se la voy a recibir si yo no si yo no hago eso con el cartero entonces que van a pasar con todas las correspondencias que me vengan no sé va a ser ambiguo y no sé me parece que vive por allá y pregunta pregunta y bueno y será esta casa será esta puerta no sé porque no ha declarado su domicilio cuál es si entonces cuando somos súper específicos en decir en este receptor más lento en este en este en este momento en este en este día del año ¿por qué? por otro lado el día del año en su orden del primero de enero hasta el 15 del 3 han pasado 74 días o sea es el día 74 fíjense qué importante estamos hablando justamente de esto de este emisor y de este intermediario este es un día donde este cala exactamente acá esta es la frecuencia de este día respecto de este año ¿sí? entonces fíjense si no es coherente esto con este día de orden del año por ejemplo ayer fue el día 7 3 ¿sí? y fue 14 del 3 y como en Estados Unidos se lee al revés ponen 3 14 por ahí publicaron que era el día pi por el 3 14 ¿sí? y fíjense el día 3 14 el plano de la convergencia está impactando en la en la mente ¿sí? es un día pi porque es un día fundante es un día fundante 14 del 3 del 2015 si 14 del 3 va a tener una característica fundacional muy importante de una nueva idea o bueno en este caso 7 4 es un impacto directo al plano 4 entonces esto es lo que quería poner en claro el día que comienza la cuarentena global el primer día de la derivación es el día 14 del 10 del 20 12 ¿sí? este es el día que comienzo la cuarentena pero que ahora es una cuarentena pública entonces es fíjense que es un diseño o bisagra del diseño 10 ya vimos lo que es 10 es el punto 0 del plano 1 entonces ustedes van a ver todas las cosas que pasaron en octubre y se van a dar cuenta bueno en fin ya van a ir aceitando los observadores para mirar las estructuras lógicas de todo lo que los rodee y el 20 12 va a ser la recreación de universo base 12 en el intermedio de un punto 0 aparte vamos a tener otra particularidad que el año 2012 es bisiesto los años bisiestos bueno en algún momento traduciremos este este día extra del año que no por cualquier casualidad cae justo en el día 60 del año es el día 29 del 2 es el día 60 del año si no es en el año bisiesto cae el 1 del 3 es el día 60 del año acá por ser año bisiesto el día 14 del 10 del 2012 fue número de orden 288 si no hubiese sido 287 entonces ¿qué es este 288? súper importante porque le da circuitos a estos dos ochos si en el cuarto plano me permite cerrarlo al punto cero bueno lo hago más acá es lo mismo los dos ochos los dos ochos me permiten cerrar al punto cero para que haya una convergencia entre el plano 7 y el plano 4 ¿sí? entonces le da circuitos le va a dar circuitos a que todo esto suceda por eso es un día fundacional muy importante muy importante entonces este 14 del 10 del 12 hasta el día de hoy que le llamamos el número de la cuarentena global día de cuarentena es 882 esto recién lo acabo de ver ahora esto no lo había visto no 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 qué impresionante bueno estas son las cosas que suceden de casualidad ya elegimos este día de la cuarentena para mostrar este día de inicio a nivel global bueno esto pasa todo el tiempo pues ya está la centralización de los circuitos sí ahora este está informando este o sea esta fue la oportunidad para activar esto y ahora esto está informando los circuitos muy bien entonces si un año me está informando porque tengo una referencia tengo un sistema de referencias activo en forma completa con siete planos con asumiendo las lógicas asumiendo que mi percepción en plano 3 mi percepción en la mente es la resultante de la interferencia de plano 4 y la resultante de la interferencia plano 5 respecto de mis potenciales plano 6 este puedo ir más allá de estas interferencias ver esos potenciales y elegir que sean alineados por este punto hiperconvergente ¿sí? entonces los circuitos se van a ver expandidos y obviamente esto me va a ser una navegación muy armoniosa en el plano 1 en el plano más lento bien entonces si un año me ha informado en sus 365 días al día primero al día primero de enero del año siguiente por ejemplo estamos en el 2015 el día primero de enero es el día número 1 pero si el año 2014 me ha informado con sus 365 días respecto del año 2014 que pasa a ser un emisor en el espacio tiempo lineal me va voy a estar pudiendo ver todo el potencial ¿sí? voy a tener un observador que va a estar mirando este día 1 como 2015 15 ¿sí? acá estoy como desdoblado viviendo el día 1 en el plano 1 pero este año me va a estar informando entero yo voy a tener 366 voy a ver todo el potencial porque tengo el año que precede como una especie de observador que me anticipa ¿sí? ahora si durante todo el 2014 a mí me informó mi identidad que soy hijo de mi papá y de mi mamá que soy de la religión tal que soy este de la cultura no sé yo social tal o mi situación económica es tal o mi condición en el trabajo es esta o aquella o sea si la identidad si el plano 4 fue el que me informó durante todo el año obviamente el primero de enero del año siguiente vuelve a pasar lo mismo y no voy a poder tener una visión donde el mismo año fíjense esto año es plano 1 15 una bisagra lógica de un potencial ¿sí? sin embargo si yo le quito la N va a ser A no A no es otra cosa N es 14 entonces me va a estar informando un plano que me va a remitir inexorablemente al pasado y no estructuras lógicas ¿sí? entonces vuelvo a empezar entonces no tengo este recurso lo tengo pero está velado no lo tengo entonces simplemente me informa el plano que hay el plano más lento con todas sus distorsiones con todas sus referencias al pasado y entonces yo voy a estar en un año que obviamente me va en el espacio tiempo lineal yo voy a aumentar la velocidad esta velocidad va a ir incrementando a medida que yo me acerco al final de una apertura temporal entonces va a llegar un momento que si yo sigo referenciándome para atrás y no me puede informar el futuro el margen de error que yo tenía acá no lo voy a tener acá y bueno y las cosas se van a complicar bastante entonces en vez de que me informe el año y quedar atado a un diseño estático permito que me informe el año entonces tengo que soltar la interferencia tengo que soltar la interferencia para conectarme con mi potencial plano 3 yo lo voy a derivar hacia punto 0 plano 6 y obviamente acá va a enrular el 7 y que se va a transformar en 8 ¿por qué? porque la nueva versión yo estoy llevando como una derivación de todo este espacio tiempo con todos sus errores lo llevo acá se fabrica automáticamente una nueva versión y este plano que es 6 para mí visto desde aquí es 9 entonces los puntos de la derivación van a ser 3 6 y este 6 que se transforma en 9 a través de este rulo 7 8 7 cuando va para acá 8 cuando vuelve ¿sí? por eso es 7 cuando va 8 cuando baja y 9 cuando está atravesando otra vez este campo cuántico pero lo está atravesando ya no para una exploración 6 sino con un propósito 9 o sea que ambos principios masculino y femenino se unieron para dar acá una percepción totalmente nueva y obviamente me va a dar circuito para una experiencia que va a estar mutada que va a estar cambiada este plano lento se va a ver afectado por todo este proceso ¿sí? esto es un sistema de referencias activo entonces si yo en vez de dejar que me informe el ano permito que mi receptor lo informe el año no solamente voy a estar como desdoblado en una nueva oportunidad en la experiencia lenta sino que voy a tener activa adentro de la mente puedo ver todo el potencial ¿sí? bien ahora me voy más para atrás todavía en el año 2013 si los 365 días del 2013 también me están informando voy a tener ahí ¿qué número hay en el calendario? me lo me lo tiran así yo mientras me los buscan voy explicando voy a tener 731 ahí está 731 ¿por qué? porque se van a sumar el 2013 me informó yo permití que el año yo permití que el año me cambie a mí la percepción o me quedé aferrado a quien yo soy en base a la tradición y la cultura y sigo trayendo algo de atrás para adelante si yo ya traigo algo de atrás para adelante el adelante va a ser otro atrás inexorablemente el tema es que en un momento del espacio-tiempo se puede hacer eso pero ahora ustedes se darán cuenta muy fácilmente que no se puede que cada vez la vida al acelerarse al acelerarse lo que antes era una buena solución una buena respuesta ya quedó totalmente inútil en este momento entonces por eso es que llega un momento de quiebre donde tenemos que permitir que el futuro y el pasado informen en simultáneo ¿sí? esto significa que el espacio-tiempo va a estar activo y va a estar informando entonces si yo tengo dos años anteriores que me están informando este plano 7 me permite ver el plano 1 ¿sí? ven que es otro nivel de profundidad es otro nivel de profundidad cuando yo ya llevo a mi receptor le voy añadiendo observadores que en la linealidad me están informando o estoy privado de esto o yo tengo además de esto tengo esto y además encima tengo esto ¿sí? porque permito que los años me informen con toda su renovación con todas sus posibilidades muy bien acá hice un pequeño cuadrito donde estoy mostrando los días las fechas por ejemplo hoy mañana pasado traspasado hasta el 19 del 3 y los años en el 2015 este día es el día 74 del año este día es el día 75 este día es el día 76 este día es el día 77 este día es el día 78 entonces siguiendo con la cuenta como me venía informando el año 2014 a este año sería 439 ¿sí? el plano 4 me muestra propósito ¿sí? y así o sea este año me va a estar informando como en una como si fuera cuando nosotros tenemos el navegador y tenemos distintas ventanas abiertas y estamos interactuando con distintas ventanas bueno algo así o sea cuando yo veo la realidad no la veo solamente a través de un plano el que estoy sino que tengo muchos otros planos también que me están informando acerca de la realidad que yo estoy ¿sí? entonces lo que les quiero mostrar es esto ¿por qué acá son números negativos? porque estos números negativos es una cuenta regresiva porque el 2012 porque el 2012 recién cuando lleguemos al 14 del 10 vamos a estar en el primer día de la derivación ¿cómo vamos a tomar ese primer día de la derivación? como un día negativo ¿sí? como un día negativo o sea vamos a tener como que este es el día menos 1 que va que va a dar un día 0 en el día 15 del 10 ¿sí? 15 del 10 ahora ¿por qué el primer día de vida es el día negativo? pero es día positivo este es el huevo o la gallina muchos se confunden con este este punto cuando yo lo miro en retro es un día positivo pero cuando yo lo estoy viviendo es un día negativo si un bebé nace hoy hoy no tiene un día de vida pero en el futuro se va a mostrar como que este es su primer día de vida pero hoy es su día negativo porque tiene horas de vida todavía no completó su día pero si lo miro en retro ese día nació ese es ese en sí su primer día entonces identidad negativa ¿sí? la identidad es como un día de enlace en retro se va a ver como positivo pero en ese momento está siendo negativo entonces acá va a ser un punto cero de una nueva lógica que va a estar informando en el año 2012 a partir de ese punto cero va a informar en positivo el 2012 a partir del día 15 del 10 va a informar en positivo mientras tanto para tomar el potencial de esta de este voy a tener que tener yo una identidad negativa ¿sí? una identidad negativa que me permita conectarme de una manera negativa porque este está en negativo ¿sí? entonces ahí lo voy a positivizar mi potencial va a estar en positivo por eso cuando me conecto con la identidad negativa lo que hago es volver posible un imposible suena bien ¿no es cierto? bueno ahora les quiero mostrar otra cosa que son las constantes acá estamos viendo de qué manera el 2014 informa al 2015 de qué manera el 2013 informa al 2015 y de qué manera el 2012 informa al 2015 y para esto vamos a ver vamos a ver respecto del primer día respecto del primer día de la o sea lo que vamos a llamar cuarentena global hoy dijimos que este día es igual a 882 entonces este número es la referencia para poder ver de qué manera con qué número en particular todo el año como un bloque informa a este año ¿si? bien entonces para esto vamos a ver 882 menos 439 y me va a dar 443 ¿si? vamos a ver ven lo que estoy haciendo a este número le resto este ¿si? pero qué va a pasar que si yo este número este número porque es el día de hoy mañana va a ser 883 y yo si al número 883 le vuelvo a restar el día 440 me va a seguir dando 443 si yo el día 17 del 3 que va a ser 884 le voy a restar 441 me va a volver a dar 443 por eso al día al número 443 es una constante de como el año 2014 va a estar informando al 2015 ¿si? porque en cada día me va a aumentar un día la cuarentena global y también un día más acá ¿si? por ejemplo vamos a tomar este mismo este mismo esquema lógico para mirar de qué manera el 2013 se informa el 2015 y entonces 882 menos 804 es igual 78 78 va a ser ese número constante ¿si? bien y después voy a tener el 2012 el 2012 el 2012 acá voy a tener un tema ¿no? necesito sumarlo ¿por qué? porque el 2214 tiene que llegar a cero para después sumarle los 882 o sea que la constante en este caso va a ser 1096 ¿sí? no me falta el 808 ¿dónde está? el 2015 el 782 menos 7 ahí está ahí está el 882 menos 74 es igual a 808 808 es que cuando el 2015 comenzó el día 1 del 1 era el día de la cuarentena global 809 entonces la diferencia el 31 de diciembre del 2014 es 808 entonces hago esa cuenta menos esto me va a dar 808 entonces estos números son constantes ¿sí? ahora ¿qué sucede? ¿qué sucede? cuando nosotros llegamos al mismísimo nada más ni nada menos 19 del 3 los números los números que yo tengo dentro 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 me están coincidiendo con los que yo tengo como constantes ¿sí? miren 78 78 443 y 808 o sea este día es como si fuera una chispa que va a encender algo ¿sí? o sea es una chispa que enciende cualquiera si tenemos circuitos es una iluminación si no tenemos circuitos es un gran lío entonces este día vamos a estar encendiendo encendiendo un propósito global súper importante porque hay una alineación una alineación entre los números que son constantes de todos los años que venimos que venimos haciendo este proceso a lo que nos encontramos en este renglón el único día que tiene una alineación de este tipo con las constantes es este que encaja exactamente de esta manera ¿sí? entonces bueno esta es una particularidad que tiene el calendario ¿qué significa esto en la energía? nadie lo sabe yo tampoco pero bueno todos vamos a aprender juntos de qué se trata todo esto por lo que vemos estamos acá se vienen las cosas preparando de una manera bastante vertiginosa y este día 77-78 es un día especie de rulo rulo global muy importante así que bueno veremos cómo se desarrolla esto en la vida y no quería perder la oportunidad de estas noticias que están surgiendo en el mundo y para ponerles un poquito de lógica para poder ver estos acontecimientos de pronto la cuarentena global el día 19 del 3 va a estar en 886 886 fíjense que 86 no es nada más ni nada menos que China ¿sí? China pero ¿qué pasa? nosotros sabemos que 5-4 es la interferencia para todos los códigos entonces por supuesto que China ha inundado el campo ha inundado el campo con todos sus productos con todas sus cosas con todo quien no tiene por todos lados los productos de China bueno tiene que ver con esto tiene mucho que ver con esto y ahora justamente esto que esta situación de tener este 8 delante todos los los países que tienen este 8 son los que alguna vez tuvieron esta wifi totalmente abierta ese tiempo pasó la wifi se cerró y se cristalizó la información hoy por hoy Oriente tiene muchísima sabiduría pero es una sabiduría cristalizada porque ya no tiene el nivel de conectividad porque ha perdido la lógica y ha sustituido la lógica que te pone siempre en el tiempo presente por una repetición una remembranza un querer traer al presente valores en fin este que bueno podemos mirar ahora en retro las cosas de la sabiduría oriental y comprenderlas desde la lógica la lógica nos va a dar que es eso en el presente sin embargo lo otro va a quedar en una poesía muy bonita que cuando me voy a meditar por un rato la puedo compartir con mis amigos o mis compañeros en la meditación pero inmediatamente que vuelvo al plano me opera la realidad del plano y no tengo capacidad de respuesta entonces no hay un enlace lógico con esa sabiduría en tiempo real esto es lo que se está recuperando aquí y este es el enlace muy grande que tiene todo oriente con occidente y bueno queriendo sin querer obviamente que en el inconsciente está pero en el consciente no y bueno estos señores vienen y proponen cosas y uno que va a hacer trae a china a neuquén bueno esto realmente es las dos cosas es una reoportunidad o un repeligro es las dos cosas al mismo tiempo cuarto plano no puede dar respuesta si dejamos esto en mano de cuarto plano vamos a tomar el repeligro entonces como tenemos una lógica que por suerte va más allá que la que tiene cuarto plano actual podemos tomar la oportunidad entonces fíjense esto 5 4 más 8 6 que es china me va a dar 140 y esto que es no es nada más ni nada menos que un diseño en el punto cero y díganme si un diseño está en el punto cero nunca va a ser un diseño estático entonces de qué va a depender de qué va a depender que esto no se convierta en un peligro va a depender del enlace lógico que los desdoblados y la interferencia suicidándose desde una perspectiva particular para tomar una perspectiva global vamos a tomar la oportunidad un diseño en el punto cero para el mundo entonces china es peligro china es oportunidad va a depender de cómo es tomado y cómo es calibrada la interferencia así que bueno así es con todo no es que vamos a este tema y nada más con todo ustedes pueden jugar con con esto de ver los códigos en otro momento hablaremos de las latitudes de las longitudes de las letras de los números en fin es muy amplio sepan que acá se está abriendo la punta de un iceberg muy grande que es la gestión del espacio-tiempo la gestión del espacio-tiempo ahora ya es algo que está en manos de los desdoblados y no está de ninguna manera en los cuartos planos ¿sí? ningún cuarto plano puede superar la velocidad de un desdoblado que hace un enlace lógico con la convergencia ¿sí? la cosa se invierte se da vuelta como una media y vamos a terminar arrastrando a quien se coloque en esa posición cuarto plano porque vamos a estar con las riendas de su mismísimo inconsciente entonces este felicidades vamos a entrar en un proceso de incubadora para toda la humanidad que es salir del estado infantil de ese inconsciente colectivo que gestiona la divergencia y bueno ya ahora hay películas en las que pueden ver hay una película éxodo ¿no? donde se puede ver esto de que es un emisor abstracto pero totalmente infantil poderoso pero infantil entonces bueno las consecuencias es este dios inmaduro que pide tributos cosas a cambio chantaje en fin cosas que las vemos a diario en nuestra vida cotidiana pero que toman el tilde de ser sagradas y por eso son validadas en una en un esquema familiar podemos ver grandísimas distorsiones pero como son abordadas por los poderosos de la familia que son los padres que son los abuelos que son los ancestros son validadas pero son distorsiones al fin con los gobiernos vamos a ver lo mismo con las religiones vamos a ver lo mismo siempre los intermediarios van a estar gestionando de esta manera queriendo sustituir a la convergencia genuina entonces mientras nosotros aclaremos las cosas aclaremos esto que nos sucede todo junto en forma separada vamos a ver esto que parece una paradoja vamos a ver que todo el mundo tiene razón pero que nos va a cambiar la manera de entender a esa razón entonces todo el mundo pasa a tener razón en un plano 7 y vamos a poder ver la razón de todos pero vamos a ver claramente la ralentización de esa razón como pasa como se enrieda y como se desenrieda en todos los planos entonces primero con nosotros mismos lo que vamos a lograr es una inmunidad reactiva ya no actúo por acción y reacción sino si hay una acción y reacción nunca hay libertad entonces bueno entrar en la libertad es entrar en la autorreferencia y este proceso de maduración global donde este quinto plano esta Sudamérica de ser una Sudamérica inmadura que solamente tiene estos problemas básicos de supervivencia de protección de violencia y de todas estas cosas va a pasar a dar un vuelco muy grande y se va a volver como el quinto plano es pregunta respuesta tipo calculadora le pongo la ecuación le aprieto el igual y me la resuelve vamos a ver este gran cambio de una gran inmadurez a una gran madurez resto de mundo se va a volver como una especie de eco ralentizado y refinamiento de esta maduración o sea resto de mundo es una madura un refinamiento de esta maduración pero quinto plano en general va a determinar si se toma tangente o se toma la convergencia y bueno a disfrutarlo a disfrutarlo porque la verdad que con las herramientas que hoy tenemos y que nunca hemos tenido un proceso que podría ser tremendo se vuelve realmente muy llevadero y muy armónico así que bueno poder ver el horror sin horror es la consigna cada cosa que veo que es horrorosa en el inconsciente es sostenida a propósito no me tengo que olvidar de eso entonces si hay alguien cortando cabezas es porque algo necesita ser visto y hasta que esos observadores no despierten y puedan ver en el inconsciente va a seguir cortando cabezas no porque es bueno no porque es malo sino porque vos estás dormido y no puedes ver las cosas con su estructura lógica va a seguir sosteniendo el powerpoint una vez que el mundo lo vio en el inconsciente no necesita seguir cortando cabezas entonces porque el original no repite no repite no repite no repite no repite solamente solamente es cuando no se ha hecho el desenlace que hay una repitencia una repitencia una repitencia porque no se ha tomado el mensaje y por supuesto la convergencia aprieta y la velocidad que es nada más ni nada menos que violencia la velocidad es violencia si no tiene quien la ralentice se va a expresar con cada vez mayor intensidad pero ahora tenemos muchas herramientas para ralentizar nuestra percepción para ver mucho de las estructuras lógicas y no quedar enganchados con la polaridad de la percepción y bueno nada hay muchas herramientas disponibles lo que quiero es cerrar este video ya me parece que el calendario ha arrancado con esto vamos a poner un cartelito que donde haya un link o algo de referencia para poder descargar un excel una planilla donde incluso van a poder poner su día de inicio de cuarentena y hacer una impresión de todo el año completo con todo este sistema y bueno finalmente invitar y esta es una invitación abierta una invitación abierta para la cual no se requiere un requisito más allá de estar disponible y en plena soberana autorreferencia elegir este llamado que por primera vez es un llamado que lo hago muy especialmente al evento de Valencia a realizarse 25 25 26 y 27 de abril en Valencia nada más ni nada menos que en Valencia que tiene en sí los números que he mostrado con tanto detalle de la derivación y bueno y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino salud porque la interferencia 5 4 deja a todos los receptores libres quien pueda tomar esta oportunidad bienvenido entonces tome su autorreferencia en el código que se encuentre y nos encontramos para redefinir la valencia de los elementos de este nuevo universo original entonces es muy importante este es un hito que va a marcar un antes y un después abril es un mes muy importante en este año y los libres del mundo responden libre es la persona que puede gestionar su estar en el espacio tiempo que no necesita que un gobierno lo cuide que no necesita que un gobierno lo proteja ni le dé de comer su autorreferencia le alcanza y le sobra para gestionar su vida y encima puede brindar al resto del mundo algo que paga y que sea gratis para los demás eso es alguien libre si no está en esa condición puede ser un aspirante a esa condición y ese es un camino que ha de construir en todo su derecho derecho interno derecho interior porque la persona que no tiene ese derecho interior se pasa la vida reclamando derechos en referencia externa porque está sustituyendo la ausencia de su derecho interior derecho a pararse están desdoblados hacer el enlace y no le debe nada a nadie y es una luz en el mundo y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino salud valencia 25 26 y 27 de abril llegó la hora salimos de la infantilidad del espacio tiempo dejamos atrás estos dioses inmaduros y estos cuarto planos que nos retrotraen al pasado y bueno ahora todo el espacio tiempo está en las manos de las personas comunes vamos a aprender de qué manera operar en cada uno de los países en cada uno de sus situaciones y en cada una de los días y los momentos de este año maravilloso que nos que nos está aguardando así que bueno acá dejamos me parece no sé si me quieren recordar alguna cosa está bien está todo bien bueno bien entonces bienvenidos a este 2015 muchas gracias no 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 no